Verba Brand presenta colección Desastre en Fashion Week Panamá. Bueno, después del desastre viene el caos. Y bueno, eso es como una continuación. Verba Brand está tomando como de referencia un proceso evolutivo que va tomando poco a poco lo que es el gran caos, la colección anterior. Y esta colección desastre y continuamos con esta cosmogonía de llevar esta filosofía de la marca, cómo esto ha impactado en nuestras vidas, en nuestra sociedad y cómo se ve esto reflejado en nuestro estilo. La oportunidad maravillosa que tuvimos de compartir con el pueblo Naso fue una experiencia totalmente increíble porque fue la oportunidad que nosotros como creativos tuvimos la oportunidad de tener esta conexión con los pueblos artesanos y más con el pueblo Naso que se desconoce mucho. Y toda esta cosmogonía y esta filosofía de la marca combinada con la filosofía que también se desarrolla en nosotros como personas y quizás eso es lo que nos hace a Ancestrales. Como el gran caos, siempre viene un gran desastre y del desastre nace la nueva creación y así será la siguiente colección, creación que va de la mano con lo que ha sido la publicación de la filosofía de la marca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!